La gente piensa que el mundo del espectáculo es glamour, sold out, gente gritando, sexo, drogas gratis. Bueno, pero esto es una mierda. No hay limusinas, no hay perfumes, huelo a sudor. La gente no me conoce. Se van sin despedirse. Me confunden con Ernesto Sevilla. Os voy a demostrar que eso no es así, amigos. El escenario es una puta mierda y el camarino más. Hay gente que dice que se sienten en el escenario igual que en su casa. Yo también me siento en el escenario como en mi casa, si mi casa estuviera ahora mismo en Ecuador. Así que espero que después de ver esto lo paséis tan bien como yo lo he pasado. Gracias. 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 Gracias.